... Nos adentramos en esta ciudad de la cultura, este privilegiado palimpsesto, como lo define nuestro invitado, esta troya de occidente que es Córdoba. Por continuar, parafraseando el preámbulo de su obra, La Córdoba, de Claudio Marcelo, nos seguimos preguntando cómo empezó este sueño, cómo era la Córdoba que soñó el pontícipe, tribuno de la plebe, pretor, tres veces cónsul, senador consular, diplomático, el insigne fundador de Córdoba, Marco Claudio Marcelo. Tenemos con nosotros a Alberto Monterroso. Alberto, muy buenos días. Buenos días, Ángela. Bueno, Alberto, pues un privilegio volver a tenerte por aquí. Sabemos que últimamente has estado muy ocupado. Sí, pero siempre es un placer buscar un hueco de tiempo para venir aquí a charlar contigo y con todos los televidentes. Alberto, que es profesor de latín, doctor en filología clásica, articulista, escritor de novela histórica, y que, de hecho, firmaba ejemplares de La Córdoba de Claudio Marcelo, publicada en el año 2012, el pasado sábado 20, en esta cuadragésima Feria del Libro de Córdoba. Efectivamente, estuvimos allí firmando libros en la Feria del Libro en un ambiente muy agradable y, bueno, pues además encontré a mucha gente allí que no conocía, con lo que estuve hablando sobre Córdoba, sobre la Córdoba romana, sobre el mundo de ayer, sobre el de hoy, y, bueno, la verdad es que estuvimos allí un rato muy, muy entretenidos. Para mí todo este tipo de cosas son siempre motivo de placer, así que va a ser una tarde estupenda allí en la Feria del Libro. Intentábamos retomar un discurso que ya empezamos hace unos meses, dedicamos en una ocasión nuestra sesión de patrimonio, a hablar de esta figura. Hemos intentado dar los trazos, que si pontífice, que si tribuno de la plebe, cónsul, en fin, son muchísimos los cargos que ostentó Marco Claudio Marcelo, y volvemos a esta figura tan sumamente ilustre, quizá la más ilustre de todas para nuestra ciudad, porque precisamente el templo de Claudio Marcelo va a volver a estar en breve disponible para que los visitantes y los cordobeses lo disfruten y se hagan una idea de la grandeza de esa Córdoba patriciana. Yo creo que es una idea excelente apostar por la Córdoba romana y hablar de ella, pero cuando hablamos del templo tenemos que deslindar la figura de Claudio Marcelo de la del templo. Ahora sí, ¿te parece? Ponemos cada cosa en su lugar, porque, claro, Claudio Marcelo sabemos que es el fundador de Córdoba, que la funda en el año 169 a.C. y, bueno, hay una calle en Córdoba que se llama la calle Marco Claudio Marcelo, precisamente, con todo el nombre completo, también se conoce como la calle Nueva, ¿verdad? Y justo en esa calle es donde están las ruinas del templo romano. Ese templo romano es de época imperial y parece que está, efectivamente, destinado al culto imperial, al culto de los emperadores, que sabes que a partir, sobre todo, de César y, sobre todo, con el primer emperador, que es Octavio Augusto, su hijo de Activo, sobrino y nieto de César, pues aparece lo que es la divinización de los emperadores romanos. Ese templo fue construido en época... parece que empezó a construirse en época de Claudio, con lo cual estamos hablando de mitad del siglo I, sería como unos 200 años posterior a la figura de Marco Claudio Marcelo. Pero, claro, coincide la calle Claudio Marcelo, que es la de nuestro fundador, con la del templo, este templo dedicado al culto imperial, que es quizá unos 200 años después. Y, en cualquier caso, pone de manifiesto lo alargado de su sombra, ¿no? Esa estela imborrable, indeleble en el tiempo. Sí, yo creo que Marco Claudio Marcelo es el origen, un poco, de todo, ¿no? Porque ya Córdoba existía, sabemos que había un poblado ibérico, pero yo creo que el punto de arranque de todo es la fundación romana de Córdoba por Claudio Marcelo. Y es un hecho singular que yo he intentado destacar en el libro, ¿no? No es una fundación, digamos, como otra ciudad, ¿no?, de Hispania o del resto del Imperio Romano. Hay algunos condicionantes, algunas características especiales que hacen de la fundación de Córdoba un hecho fuera de lo común y, a partir de ahí, yo creo que empieza la historia de la Córdoba romana que, sin duda, en esta trayectoria que estuvimos hablando en estos meses atrás, pues yo creo que presenta una hoja de servicio de las más brillantes que puede haber no solamente en la historia romana, sino en la historia universal, ¿no? Pasando por Sénica, por todos los intelectuales que hay antes y después de Sénica y terminando con el gran Marco Aurelio que tiene orígenes cordobeses y pensamiento senecano, digamos, o senequista de Córdoba, entroncado, digamos, con Córdoba tanto en el pensamiento como en la familia, ¿no? Arranca la novela, Alberto, en el año 152 a.C. Además, tú siempre especificas, y esto es algo que haces en todas tus obras, hasta dónde llega la historia y dónde interviene esa ficción, ¿verdad? En este caso nos encontramos con personajes como Cornelia o como Pandora que si bien no pertenecen a la historia, sí son ya de tu cosecha, ¿verdad? Es ese equilibrio, ¿verdad? Que tú consigues hacer con tantísima destreza del rigor que no está exento, por supuesto, de esa ficcionalización. Y decíamos que la novela arranca 16 años después de la fundación de la colonia, perdón, Patricia Córdoba, capital de la Bética, el ilustre descendiente de los Marcelo, 25 años después de la muerte de su predecesor y padre, pasea con preocupación y con una seguridad impostada porque peligraba el equilibrio del poder romano en Hispania y por ende el proyecto de toda una vida. Nuevamente, volvemos a ver esta figura, este perfil que es ejemplo de gobernanza. Sí, Claudio Marcelo desde luego es un personaje importante y como yo digo también en la contraportada del libro, uno de los grandes personajes de la historia. Efectivamente, tienes toda la razón cuando dices que en la fecha y en algunos datos yo soy y quiero ser muy riguroso porque, claro, yo enfoco la novela histórica claro, desde el punto de vista literario porque hay que crear intrigas, hay que acercar la historia al lector, ¿verdad? Pero también como soy un enamorado de ambos, de la literatura y de la historia, los datos históricos que doy quiero que sean rigurosos y entonces pues sitúo efectivamente los acontecimientos en el momento en el que está titulado por la historia, la personalidad de Marcelo procuro entresacarla de los datos históricos que tenemos y luego, pues claro, a partir de ahí queda un campo abierto enorme para poder fabular, para poder inventar tramas, personajes, yo creo que cuando hacemos novela histórica al menos esta es la idea que yo tengo de lo que es al menos la novela histórica para mí, cuando hacemos novela histórica yo creo que podemos hacer una obra literaria y entretenida sin traicionar a la historia, es decir, la historia como saben muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? hay momentos históricos que realmente parecen fabulados son casi inverosímiles y dicen bueno, esto como pudo y ocurrió en realidad entonces creo que no hay que traicionar a la historia y más en el caso de Claudio Marcelo en el que se tiene un conocimiento muy escaso de todo lo que es su vida hay datos pero son muy pocos datos entonces claro eso nos permite crear personajes nuevos como tú decías de Pandora que es un personaje que yo al principio pues no tenía esto ocurre muchas veces o al menos a mí me ocurre cuando escribo el personaje de Pandora es un personaje que yo pensé que iba a ser un personaje secundario pero claro conforme pasa el tiempo y se va a involucrar en ocasiones te dan cuenta de que los personajes casi cobran forma y vida propia entonces al final se convierte en un personaje muy importante sin el cual yo creo que la novela no habría podido seguir adelante hay personajes que piensan que a lo mejor no tienen esa importancia pero luego van cobrando una dimensión que al principio pues ni siquiera sospechaban eso es lo que pasa no es la magia de ese proceso creativo conocemos efectivamente muy poquitos datos pero sí algo de la ciudad ese centro neurálgico de la provincia ulterior y futura urbe más importante de Hispania que se encontraba Marco Claudio Marcelo tras esas victorias que le hacen posicionarse para ser el fundador de la ciudad tras el yugo cartaginés es verdad que Córdoba estaba receptiva y la romanización tú nos lo has comentado ya muchas veces se hizo con consumo respeto y de hecho normalmente hablamos de esa Córdoba de las tres culturas pero aquí también vemos un buen ejemplo con todas las reservas históricas pero un buen ejemplo de convivencia sí, sí además yo creo que cuando hablamos de la Córdoba de las tres culturas ahí hay una especie de pilar que sujeta esa Córdoba de las tres culturas es como algo que lo contiene o que le da un poco lo que es la esencia de la idea de la convivencia de la Córdoba de las tres culturas que estamos hablando del siglo X estamos hablando de la convivencia de la época andalusí con musulmanes cristianos y judíos ¿verdad? y ese algo que le da esencia o ese pilar que sostiene o ese tronco digamos que sería la base para esas tres grandes ramas que son las tres culturas es Roma yo creo que Roma sin duda es la que le da la que permite que luego pueda tener lugar esa Córdoba de las tres culturas la idea de Roma la mentalidad digamos lo que ocurre en el siglo II a.C. aquí en nuestra ciudad es algo realmente muy importante porque estamos hablando de personajes como tú bien antes has descrito como Claudio Marcelo o como muchos otros personajes cordobeses de los que hemos estado hablando a lo largo de los 400 años que van al menos desde el siglo II a.C. al siglo II después de Cristo ¿verdad? durante esos 400 años hay personajes como Marcelo que son personajes de gran valía algunos de ellos como el último de la saga que sería Marco Aureli está considerado como uno de los mejores o el mejor gobernante de la historia y son intelectuales tenemos Seneca pero muchos otros ¿verdad? y antes de Seneca tenemos no solo al padre de Seneca si no hemos hablado de Porcio Latrón de Sestilio Ena de esos poetas que ya en el año 76 a.C. destacaban y los romanos se quedan un poco impresionados porque los romanos se quedan impresionados con Grecia efectivamente todo el mundo sabe que cuando Roma entra en contacto con Grecia afortunadamente se empapa de la cultura griega y la difunde por toda Europa pero Córdoba es como otra pequeña Grecia para Roma porque Córdoba ya es una ciudad con un nivel cultural muy importante y sobre todo con una riqueza y con una potencialidad extraordinaria tanto los romanos fueron capaces de ver la importancia futura que iba a tener Córdoba como luego la tuvo y la ha tenido ya vemos lo de la circultura también en la Edad Media ¿verdad? tanto los romanos como los cordobeses porque los cordobeses como bien has dicho tú los cordobeses de la época se dan cuenta inmediatamente de que Roma es un mundo de posibilidades que se les abre y las aprovechan muy bien no solamente por el aceite que sabemos que era el más codiciado del imperio y lo del monte Testacho y todo el mineral la riqueza no solamente por la riqueza digamos material sino por la cantidad de intelectuales que aportó el imperio y yo diría algo más Roma no sería tal tal como la entendemos sin la aportación de algunos cordobeses ilustres hablemos de Seneca también otros ¿verdad? la aportación intelectual y política es decir que Córdoba no se limita a subirse al carro de Roma sino que participa de Roma y hace que Roma sea lo que hoy entendemos por Roma esto es algo realmente extraordinario que creo que se puede hablar mucho sobre esta idea muchísimo y algo que nos lleva a una cuestión que hemos comentado aquí muchas veces seguimos teniendo que reivindicar ese papel parece que no necesita carta de presentación pero sí la sigue necesitando no sé si tú ves un inicio de algo importante el comienzo de un camino hacia esa reubicación de la importancia de Roma en Córdoba con esta adaptación esta apertura del templo de Claudio Marcelo o simplemente pues es una cuestión puntual podría ser la puerta de entrada a que tenga tanto peso la Córdoba romana como lo tiene lo sigue teniendo hoy por hoy el califato yo creo que es una buena oportunidad lo que ocurre que a nivel personal yo te diría que este tipo de cosas no deben quedar en los inicios sino que debe haber detrás un plan una serie de proyectos bien pensados para que le den continuidad al asunto lo que sí está muy claro por lo menos a mi forma de entender es que tenemos que potenciar la Córdoba romana por la extraordinaria riqueza que tiene cultural y patrimonialmente la Córdoba romana y esto desde luego no va en absoluto en detrimento de la Córdoba andalusí que yo creo que hay que potenciarla y bueno pues ahí tenemos la idea de las tres culturas que creo que que es algo que nosotros tenemos también que vender ¿no? muchas veces aquí somos críticos con la idea de las tres culturas porque es verdad que toda convivencia tiene sus luces y sus sombras pero en el extranjero tienen muy claro que Córdoba es la capital de la tolerancia y yo creo que esto en el mundo de hoy hay que venderlo no solamente a nivel patrimonial y cultural sino también a nivel simbólico Córdoba tiene que ser el símbolo de la convivencia de bueno de digamos la esperanza de solucionar tantos problemas que hay hoy en el mundo es un mensaje que hay que seguir compartiendo claro Córdoba es un símbolo y hay que explotar ese símbolo para beneficio de los cordobeses actuales y para beneficio de la paz mundial ¿no? o sea que seamos también por un lado egoístas y por otro altruistas también puede ser ambas cosas ¿no? a la vez entonces toda esta iniciativa que se está que está teniendo lugar en el templo romano de la calle Claudio Marcelo que sería este templo de culto imperial yo creo que es muy interesante pero yo lo completaría con muchas otras actividades ¿no? ahí se puede hacer algo puede ser el inicio como decía la película de Casablanca el inicio de una gran amistad puede ser el inicio de la Córdoba romana y de algo que venga en beneficio de los ciudadanos de los comerciantes de la zona de la propia ciudad la preocupación por devolver el esplendor a este templo y por extensión al pasado romano de Córdoba provocó en su momento que se te propusiera los argumentos en 2010 sobre un hermanamiento con Roma ¿por qué? ¿cómo te llega a ti esta noticia? ¿cómo la asumes? y bueno ¿y en qué desemboca? aquello fue realmente una sorpresa vino como consecuencia de la publicación de mi primera novela El emperador impasible recuerdo que salió en la prensa salió un par de veces pero sobre todo en una noticia a página completa pues hablaba de la figura de Marco Aurelio que bueno no es que ahora sea mucho más conocida pero hasta entonces que era yo creo que casi desconocida en Córdoba ¿no? Marco Aurelio nació en Roma pero fue lo único que hizo el hacer en Roma porque bueno su familia como ya hemos comentado materna era de Córdoba y la paterna pues de Espejo ¿no? de la antigua Ucubi y además él es un hombre muy entroncado si no geográficamente con Córdoba porque tuvo que dedicarse a muchas otras cosas que a poder pasear por aquí ¿verdad? pero sí intelectualmente porque su modelo es Seneca y su modelo intelectual desde el punto de vista de la filosofía pero sobre todo desde el punto de vista de la política porque todo lo que hace Seneca en política que es lo que le cuesta la vida al final tiene que quitarse la vida condenado a muerte por Nerón toda esta ideología política la asume Marco Aurelio por eso es el emperador filósofo y es un gran gobernante y tal entonces a raíz de la publicación de la novela recibí una carta de los responsables del entonces ayuntamiento de Córdoba en el 2010 y me comentaban que tenían previsto estudiar un posible hermanamiento con la ciudad de Roma y me pedían unos argumentos para poder digamos empezar lo que es el protocolo empezar el expediente de esto así que aquello me resultó muy interesante porque bueno un hermanamiento con Roma puede dar impulso a la Córdoba romana y recuerdo que remití una carta al ayuntamiento de la época que debe andar por ahí en los archivos y bueno creo que eran cuatro folios nada más argumentando en fin todas estas cosas que pueden ser motivos para solicitar un hermanamiento ahora hace poco he visto que se ha retomado la idea con un espectáculo que ha habido de Córdoba ecuestre en Roma y entonces creo que la idea es muy interesante y habría que incidir en eso pero como te decía antes no quedar solo pues en lo que muchas veces desgraciadamente los hermanamientos con las ciudades Córdoba está hermanada con varias ciudades ¿verdad? con muchas ciudades el último hermanamiento no sé si ha sido el de la ciudad de Nuremberg que hace poco han estado aquí lo he visto en prensa ¿verdad? y entonces muchas veces los hermanamientos quedan solo digamos en la foto institucional en alguna actividad y parece que luego aquello ya decae entonces yo animo a los responsables de nuestro ayuntamiento a que no dejen caer este hermanamiento con Córdoba sino que lo llenen de contenido y que programen actividades que puede haber muchísimas actividades que digamos redunden en beneficio del lanzamiento de Córdoba como destino turístico como hemos dicho no solamente patrimonial porque pasear por las calles de Córdoba ya es un lujo para los sentidos pero también para el intelecto porque en Córdoba se respira ese ambiente histórico esta ciudad está cargada de historia por todos sus unicornes y yo creo que puede utilizarse también como te decía antes como ese símbolo de convivencia ese símbolo de cultura y de historia ese palimpsesto del que yo hablaba en el prólogo de la novela de la Córdoba de Claudio Marcelo me gusta mucho esa imagen porque un palimpsesto es una maravilla para los investigadores porque es un pergamino en el que se ha borrado y se ha vuelto a escribir encima entonces claro tienen la ventaja de que no solamente conservan lo que se ha escrito sino que hoy con la moderna tecnología puedes ver lo que estaba escrito debajo así que es como un pergamino en el que aparecen dos o tres pergaminos a la vez es lo que le pasa a la ciudad de Córdoba Córdoba tiene una historia tan deslumbrante que es como una troya van apareciendo distintos estratos está la Córdoba romana está la Córdoba islámica está la Córdoba medieval hay muchas Córdobas y yo creo que tenemos que vender ese símbolo de tolerancia de historia esa pátina del pasado que es la ciudad de Córdoba estamos entonces en un momento crucial para que esto por fin como decía se traduzca en algo o se solidifique o se quede en las buenísimas mejores si me apuran intenciones como decía el título de la película de Daniel Berman pero que en realidad luego no haya un mañana ¿cuáles son las propuestas o las líneas de actuación que tú propondrías en este camino? para este tipo de cosas hay que hacer un plan estratégico como todo y hay que ver qué tipo de actuaciones se pueden llevar a cabo y ver el tiempo con una planificación digamos exhaustiva y rigurosa pero así por comentar algunas posibilidades que a todo el mundo se le ocurre a mí por ejemplo me acuerdo que cuando presentamos el Acuerdo de Claudio Marcelo en el Círculo de la Vista que creo que fue el 2 de mayo pasado va a cumplir justo ahora ya un año ¿verdad? cuando lo presentamos se comentó allí la posibilidad de inaugurar cuando terminen las obras de adecentamiento del Templo Romano en la calle Claudio Marcelo ¿por qué no terminar con la representación de una obra de teatro? allí mismo si es posible ¿por qué no una obra de Seneca? que bueno es verdad que las obras de Seneca como una vez comentamos sus tragedias sobre todo se han leído más que representado porque son quizá demasiado largas para el gusto de hoy se pueden recitar por ejemplo hace poco vamos hace poco he estado reunido con una serie de compañeros y con un escritor y periodista muy conocido en Córdoba también con una iniciativa parecida que ahora te la comento no hay que representar sino que basta con leer con hacer una lectura dramatizada de una obra y puede ser una obra de teatro de Seneca adaptada cuestión de hacer el trabajo o incluso algo que puede que esté está previsto para finales de este mes de mayo y que estamos trabajando con un periodista como te digo y escritor muy conocido Julio Merino que lo conoceréis por su amplia trayectoria desde la época de la transición ha sido un periodista muy importante en el Madrid de la transición en la época de Adolfo Suárez y todo esto pues él tiene algo que poca gente conoce tiene una una tragedia una obra de teatro se llama La tragedia de Seneca y él la escribió en los años 70 y es premio nacional de teatro del año 1973 y esta es una obra de teatro que trata sobre Seneca desde un punto de vista muy interesante muy rompedor y nunca se ha representado esta obra y tenemos aquí una obra que es un premio nacional de teatro de un cordobés que tiene una trayectoria muy interesante desde el punto de vista periodístico y tal y que no se ha representado nunca y bueno hay que pensar que llegue 40 años después Exactamente fíjate pero está ahí y está ahí esperando no que lo descubran sino que se tome la iniciativa adecuada se planifique una serie de acciones esto te digo pues sería muy interesante no solamente a lo mejor representar una obra de teatro de Seneca sino a lo mejor hacer un festival de teatro de Seneca en Córdoba todo este tipo de cosas lo que hacen es darle vida a la ciudad y repercusión que yo creo que es lo que necesitamos porque por lo que vemos y no hay que perder nunca el contacto con el día de hoy con la realidad Córdoba está pasando malos momentos los cordobeses están pasando malos momentos hay muchísimo paro como bueno en toda España pero aquí yo creo que se ceba de una manera desgraciadamente especial y cualquier actividad de este tipo que pueda atraer turismo a Córdoba yo creo que debe explotarse porque quizás la única o una de las pocas empresas que nos quede en Córdoba sea el turismo y esta es una empresa por explotar esto es un mundo que está ahí para que intentemos planificar y hacer cosas y ver si podemos aprovechar para la ciudadanía y para la ciudad en general y en esa línea hay que decir que ya solo la intervención en el conjunto arqueológico va a posibilitar esa conexión para empezar entre dos partes del centro que estaban bastante aisladas la zona de Claudio Marcelo la zona de capitulares de la calle nueva se había quedado un poquito desconectada desvinculada de tendillas y gracias a la iniciativa también de los comerciantes de los comercios de los bares de esa asociación que además presentamos aquí en Córdoba TV llamada además Templo Romano como no podía ser de otra manera que se genera en torno al monumento pues esto puede ser muy revitalizante para la economía cordobesa que como bien dices está especialmente mermada yo creo que estas iniciativas son muy muy loables esta asociación de comerciantes de Templo Romano es un hombre verdad yo creo que están viendo claramente primero la necesidad de que tienen ellos tienen que trabajar por sus intereses y porque no se cierren más negocios en esta calle en la calle Claudio Marcelo verdad ni en ningún lugar de Córdoba eso es lo primero entonces creo que es una iniciativa muy loable y además de esa forma poniendo en contacto como dice la zona de capitulares con la zona por ejemplo de la corredera pues estamos haciendo algo que ya había en Córdoba hace dos mil años verdad porque el templo fantástico templo romano de culto imperial que tenemos en capitulares era un templo elevado un templo romano de colosales dimensiones que conectaba por medio de terraza la zona donde está el templo verdad con la corredera que era la zona donde estaba el circo y bueno esto era todo como digamos una de las zonas más importantes de Córdoba además en la misma entrada por Roma que era un lugar privilegiado así que recuperar esta zona y dinamizarla económicamente yo creo que es algo que le debemos a la historia porque ya te digo hace dos mil años eso era así y además si te parece Alberto podemos retrotraernos a cuando se descubre en época contemporánea ya este conjunto un descubrimiento curiosamente también muy reciente de mediados del 20 así se apunta en la aproximación al foro provincial de la Bética ese estudio conjunto entre la Universidad de Córdoba la Universidad de Valencia y la Gerencia Municipal de Urbanismo pasando además como comentan de ser gradualmente analizado como un monumento un edificio aislado a pertenecer digamos a un proyecto un conjunto mucho más ambicioso no nos podemos ni hacer una idea como bien comentabas de lo que había en torno al templo desde luego es una zona no solo el templo lo que pasa es que claro lo único que tenemos ahí por lo menos sobre el asfalto sobre la tierra exactamente esas columnas que yo creo que muy acertado la forma que se le que se le ha dado y bueno y entonces a través de la monumentalidad de las columnas nos hacemos una idea de lo que pudo hacer lo que pudo haber sido aquel templo pero efectivamente como te comento había una serie de terrazas que descendían hasta la zona del circo que era la zona de la corredera y esa zona pues era una zona muy dinámica en la Córdoba romana muy importante que además conectaba como tú decías muy bien una parte y otra de la ciudad debía además ser realmente impactante para aquellos que venían de Roma llegar por la vía augusta y llegar por la zona por la parte este de Córdoba subir y encontrarse ahí arriba el templo romano un templo romano de estas dimensiones que bueno pues no es algo digamos habitual en esta parte del imperio es un templo colosal de las medidas de la forma de entender la arquitectura de la propia ciudad de Roma verdad así que yo creo que bueno que es una es algo muy importante que podríamos dotar de más contenido a mí se me ocurre ya como estamos casi fabulando verdad que bueno que el templo romano se podría restaurar o que se le podría añadir algo para que tuviera todavía una imagen más cercana a la que pudo ser en la época de la Córdoba romana y para esto yo creo que las instituciones pueden acercarse porque el museo arqueológico las piezas que están en depósito en el museo arqueológico verdad que como sabemos depende de la Junta de Andalucía podría perfectamente firmar un convenio con el ayuntamiento para que concesión de piezas y con un plan digamos serio y riguroso se pudiera dotar a la zona de una imagen más cercana ¿no? de una imagen más restaurada de una imagen parecida al menos a lo que pudo ser el famoso ese monumental templo romano de la calle Claudio Marcelo ¿no? por eso digo que bueno que hay mucho camino que recorrer lo que hace falta son ideas y ganas de poner esa idea en marcha ¿no? imagen por antonomasia del pasado romano de Córdoba que ahora quiere recuperar ese estatus también de epicentro urbanístico te pregunto por esa primera fase de las obras ¿qué te parece la actuación hasta el momento y por lo menos los resultados que se esperan? por lo que yo estoy viendo me parece bien porque la limpieza del templo yo creo que era de primera fundamental aquello además por lo visto va a haber un cerramiento que permita verlo desde fuera esto creo que también es muy importante ¿no? para que llame la atención ¿no? para que la zona se convierta en algo llamativo además yo creo que ahí se pueden hacer también más cosas ¿no? yo animaría a que si no un centro de interpretación de la Córdoba romana que sería un lugar yo creo que ideal ¿verdad? para colocarlo además también se me ocurre que pueda haber ahí un espectáculo de Luis Sonido parecido al que se hace en la pesquita o el que se hace en el Alcázar ¿verdad? como digo lo que se está haciendo es un primer paso y bienvenido sea pero yo creo que no debe quedar ahí sino que debe haber una continuidad ¿no? una serie de acciones que seguramente pueden entrar dentro de un presupuesto y no salir demasiado caro y dinamizar toda la zona dinamizar lo que es la Córdoba cultural el turismo colaborar con los comerciantes de la zona como hemos dicho anteriormente unir ambas zonas también a partes de la ciudad en un todo y bueno pues este tipo de cosas son las que hay que planificar y llevar a término efectivamente en esta primera etapa hablaríamos de esa iluminación ya se ha firmado ese acuerdo con Endesa también hablaríamos de la adecuación como bien comentabas de esa accesibilidad porque si bien es verdad que se va a retirar la valla de pletina que oculta esa estampa también se van a se va a disponer de unas barandillas y como decías de un cerramiento que permita que podamos disfrutar de esta joya desde fuera y que además pues que algo que también han comentado muchos los comerciantes y que han celebrado muchísimo el que la acera crezca que no pasemos por ahí casi en fila india claro claro eso es muy importante más espacio más visualización del templo y bueno todas las las iniciativas que se puedan llevar a cabo como estas que hemos apuntado y muchas más son evidentemente bienvenidas yo veo que hay mucho ambiente sobre todo este mes se espera que haya más ¿verdad? turístico en Córdoba algunas veces paso yo siempre que paso por estos rincones de Córdoba me quedo mirando como un turista más me encanta aunque haya pasado cien veces ya ¿verdad? y haya visto las columnas en muchas ocasiones y veo que que los turistas miran entre las barras que tú comentabas ven esos tambores esos capiteles que hay en el suelo miran esas columnas y bueno pues hacen un esfuerzo por ver a ver que hay dentro ¿no? yo creo que si facilitamos el acceso visual al menos al turismo vamos a ganar mucho esa medida es bienvenida y todas las que las que se hagan y que yo he apuntado algunas ¿verdad? yo creo que pueden beneficiar a la zona y pueden beneficiar a Córdoba en general que es de lo que se trata ¿no? porque muchas veces hemos hablado que la historia está ahí y el patrimonio está ahí pero para que sirva a los cordobeses de hoy tanto del punto de vista cultural como económico José Antonio Nieto José Antonio Nieto Ballesteros el alcalde de la ciudad ha dicho que tiene de verdad que se ha marcado realmente el objetivo de que el templo Claudio Marcelo pues recupere ese ser constituir la puerta de entrada a la importancia de la cultura romana esperemos que sea así ¿verdad? y que en esas siguientes fases podamos llegar desde luego como bien decías no solo a que sea muchísimo más estético y se pueda visitar con más facilidad sino además también a la divulgación porque lo que sí es verdad que está ya dentro de los planes es editar una serie de información que no sé si en forma de pequeños manuales eso todavía estará por ver pero de alguna manera establecer visitas guiadas también actividades para los más pequeños que la base por fin empecemos a conocer realmente la importancia y el peso específico de este templo de culto imperial y de toda esa historia de Roma en Córdoba que hemos podido conocer gracias a ti por ejemplo en Córdoba TV Muchas gracias yo bueno intento colaborar un poco porque como siempre cuando algo te seduce y te enamora pues tú tienes ganas de explicarlo a los demás y por eso pues me verás siempre entusiasmado por hablar de la Córdoba romana y por planear actividades y bueno pues ideas que puedan redundar en beneficio pues de la Córdoba romana de la Córdoba histórica del turismo del patrimonio y de la ciudadanía en general que reconozcamos a Seneca verdad el filósofo que nos acerquemos a la importancia de Seneca el viejo y que conozcamos a Lucano porque creo que en algún lugar oficial además todavía podemos leer que Lucano es filósofo o sea que sí sí eso es terrible eso demuestra que todavía queda muchísimo muchísimo sendero muchísimo camino por recorrer efectivamente tenemos que asumir pues claro hablamos mucho de Seneca en Córdoba pero yo creo que se ha convertido ya en un tópico y la imagen que tenemos de él pues siempre es la misma yo creo que hay que profundizar en la figura de Seneca pero no para hacer un alarde de erudición histórica no para dar una conferencia sobre la época de Seneca sino utilizar a Seneca y a la Córdoba romana como un revulsivo para el futuro como una forma de conquistar el futuro yo cuando me estudio la Córdoba romana y a los grandes intelectuales del pasado procuro entroncarlos con la realidad con el mundo de hoy yo creo que esa es la clave hay que hacer los clásicos no solo accesibles yo por eso por eso mis incursiones en la literatura quiero hacerlos accesibles quiero hacerlos agradables pero además que nos pueden servir de modelo hoy estamos en una época de crisis total a todos los niveles eso no hace falta recalcarlo porque lo vemos en la prensa todos los días y además en nuestras propias familias y amigos que están sufriendo la crisis la figura de Seneca que es un hombre que siempre luchó y que nunca perdió las ganas de pelear por un mundo mejor yo creo que también pueden servir como un modelo porque hoy en día carecemos de modelos no tenemos modelos claros a los que seguir digamos que hay ahí mitos pero no no vemos mitos con autoridad moral para mí Claudio Marcelo es un ejemplo a seguir es un hombre con una autoridad moral extraordinaria Seneca Marco Aurelio son grandes figuras del pasado porque son modelos de valores que yo creo que es lo que necesitamos en nuestra sociedad ¿verdad? así que yo cuando pienso en lo romano y cuando intento difundirlo sobre todo a estos romanos nuestros y cuando pongo digamos el dedo en lo que es la importancia de la Córdoba ramanes y su vida intelectual también quiero que la gente vea que otro mundo es posible que otra forma de pensar es posible que otro tipo de personas de intelectuales de políticos son posibles ¿no? y que debemos de mirar los grandes modelos del pasado esa autoridad moral esas ganas de luchar ¿verdad? a pesar de la adversidad porque eso tanto en Seneca el viejo el padre Seneca como el propio Seneca Marco Aurelio todos los personajes de los que hemos estado hablando estos días son buena prueba de ello ¿no? y de hecho aquí en el libro yo utilizo una Seneca una cita de Seneca al viejo que es mi preferida que es la que más me gusta de toda de todo el libro ¿no? que leí en su día para hacer la tesis doctoral de Seneca al viejo hay una cita que dice que grandes hombres ¿no? aquellos que que no se resisten que no sucumben a la adversidad ¿no? que para ellos la adversidad es una forma de poner a prueba su valor pero que no se van a rendir entonces yo lo que animo a la gente es que no se rinda que luche que utilice la creatividad y la imaginación para afrontar los problemas del presente algo fácil de decir porque lo difícil es hacerlo pero hay que hay que hacerlo como decía Seneca ¿no? Seneca se jugó el cuello muchas veces por defender la libertad y por en fin criticar aquello en lo que él creía ¿no? por dar otra otra perspectiva a la Roma en su época y yo creo que la figura de Seneca igual que fue importante en la Roma de su tiempo porque abrió el paso a los grandes emperadores del siglo II a los grandes emperadores de la historia si no hubiera habido un Seneca quizás no habría habido un Trajano un Adriano o un Marco Aurelio igual que Seneca sirvió como ese referente moral pues yo creo que nosotros tenemos que mirar el pasado de Córdoba como algo que nos sirva para catapultarnos y ganar el futuro hasta ahí llega ¿no? la importancia de este patrimonio más de actualidad que nunca no solo también por supuesto como decías bien por ese potencial desde el punto de vista económico del turismo sino llegando muchísimo más lejos ¿no? en el momento en el que nos encontramos de no retorno algo tiene que cambiar ¿no? exactamente yo creo que mirar al pasado no es refugiarse en el pasado sino coger ideas para afrontar el futuro coger ideas coger fuerza para seguir adelante hacer ese viaje necesario Alberto un honor y un placer siempre tenerte aquí sabemos que que la agenda está completa incluso que estás trabajando en un nuevo libro o sea que ahora mismo el tiempo no te sobra pero te agradecemos muchísimo y doblemente por ese motivo que hayas podido acompañarnos hoy en nuestra sección patrimonio y esperamos verte muy pronto es un placer venir aquí a hablar con vosotros y siempre que podamos buscar un hueco me tendréis aquí hablando de de la Córdoba romana y de todas estas cosas tan interesantes para todos